Esto es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Pues bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Nada es Original. En esta ocasión estamos rebosantes de felicidad, así no cabemos de gusto porque finalmente se nos hizo que esta súper, súper invitada, que admiramos mucho y veneramos su trabajo. Pues bueno, se dio un tiempo de platicar con nosotros. De verdad, de verdad es un gusto. ¿O no, maestro Bunt? Por supuesto, la verdad es que siempre nos jactamos de tener grandes invitados, invitadas y pues ahora no es la excepción y la verdad es que pues también ya estamos esperando con ansias a nuestra invitada de hoy. El maestro Bunt está como en su fase de fan, como cuando te encuentras a un artista famoso de Hollywood. Así está el maestro Bunt, ya me dijo. Más o menos, más o menos. Tengo miedo, ¿cómo la vamos a entrevistar? Claro, pues es que... Pero bueno, ya, acúdete el nerviosismo, maestro Bunt, porque nuestra invitada especial del día de hoy es pues nada más y nada menos que Naomi Uman. Naomi, muchísimas gracias por estar acá, que es un verdadero gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Si no me falta el español hoy. Tú puedes hablar en inglés, en español, en ucraniano, si así te sientes más cómoda. El maestro Bunt lo maneja perfecto. Excelente. Pues nada, Naomi, la verdad es un gustazo que estés por acá, porque bueno, pues eres una de los, digamos, de las personas que pues ha inspirado muchísimo todo este movimiento del cine experimental. Yo creo que debemos empezar porque nos cuentes, Antonio, de ese taller que tomaste con ella hace algunos años y cómo a partir de ahí pues empezaron muchas cosas, ¿no? Y creo que podemos partir de ahí quizá. Pues la verdad es que creo que fue un taller que yo creo que varios de quienes estamos ahora en el cine experimental en México, pues de algún modo fue como una influencia importante porque fue en el centro de la imagen. También recuerdo muy bien el año y pues bueno, finalmente ahí fue donde conocí a Naomi y pues bueno, nos compartió todas, algunas de sus técnicas de revelado, de filmación de revelado y por supuesto conocí a Tattoo en aquel tiempo, ¿no? Entonces yo creo que siempre es, siempre, siempre es grato conocer a los pequeños que te acompañan siempre. Entonces pues conocí a Tattoo y pues bueno, yo creo que fue un taller, fue una experiencia bien interesante porque pues era como, bueno, el internet empezaba y era como más complicado pues encontrar información acerca de películas, acerca de emulsiones, acerca de recetas para poder revelar de manera experimental y además pues también con Naomi conocí a la figura de Maya Derek, ¿no? Entonces pues también es, fue como una, un, un, como, como un gran, pues fue un gran taller en donde pues aprendí, creo yo, muchas cosas, muchas y pues conocí autores y fue como cuando, cuando me empecé a, a meter, a, a ver qué se podía hacer o cuál era como la, las, las posibilidades, ¿no? Del cine en 16 milímetros, que yo creo que eso era pues lo que estaba, lo que estaba buscando en ese, en ese tiempo. ¿Y te acuerdas de ese taller, Naomi? Sí, ¿en qué año fue? ¿Fue como 1998? Fue 98, efectivamente. Sí, me acuerdo muy bien que el centro de la imagen fue como nuestro playground, la zona de recreo y también tenía perros grandes que jugaron en la fuente y realmente era un lindo fondo para hacer películas y aprender y conocernos. Yo estaba apenas conociendo a la Ciudad de México, entonces para mí también fue como un lindo momento en mi vida. ¿Y te imaginabas, Naomi, en ese momento el impacto que iba a tener el taller? Porque sí, sí, ¿quién más estuvo en ese taller, Antonio? Pues pasaron, pasaron varios, varios, bueno, como, 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 como fueron varios años de, de impartirlo, pues estuvo, pasó por ahí Elena Pardo, estuvo Bruno Bresani, estuvo Bruno Varela también, entonces pues sí pasaron como, como varios, varios personajes, pues importantes, ¿no? Mariana de Alecá. 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 Ah, ella también. Mariana de Alecá. 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 revelando ahí todo ¿te imaginabas el impacto que iba a tener todo esto Naomi cuando bueno yo creo que esa información hubiera llegado a México conmigo o sinmigo solo que a mí por casualidad me tocó por un taller que dio Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres que estaban dando un taller y ahí yo fui como este de oyente y ahí hablaron del cine y buscaron a quien podría impartir esa información y por casualidad ahí estaba yo y realmente no fue en gran plan yo no pienso que haya sido por casualidad porque después decidiste de alguna manera pues que avecindarte en México compartir tu estancia en México entonces yo no creo que haya sido tanta tanta casualidad ya te deparaba el destino ahí un un algo bueno quedé en México por porque me gusta vivir aquí por la gente y todo pero no fue por plan de ser gran maestra o enseña de un gremio no solo no digo ese tipo de cosas lo maravilloso es que uno no no las planea no simplemente suceden y yo sí yo sí yo sí lo veo digo no no me tocó estar en esos en esos momentos pero sí sí lo he platicado con gente y creo que a partir de ahí sí se empezaron a detonar como ciertas cosas interesantes y que bueno pues al final de cuentas nos tienen aquí no nos tienen aquí en en este en este lugar y y bueno cómo cómo surge en ti esta inquietud de de hacer un un cine distinto no 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 sé si tuviste la oportunidad en algún momento de decir bueno voy a hacer películas pero porque dijiste bueno creo que me gusta más experimentar no sé cuál fue el momento en el que tú decidiste ir más allá bueno yo toda la vida he hecho cosas con las manos artesanías este de tejer de bordar coser cocinar y cuando yo estaba estudiando mi licenciatura tenía que tomar un una clase fuera de mi especialidad entonces por caso de nuevo por casualidad me tocó una clase de la historia del cine experimental con John Handhart este el curador en aquel entonces del Whitney y en la clase él enseñó la película de Butterfly Dancer de Edison de la mujer que que baila con las telas que está coloreado a mano y en este momento me ocurrió que uno podría ser artista sin saber dibujar porque realmente la trauma mía yo tomaba clases de arte después de la prepa o sea todos los miércoles iba a la casa de una mujer y tomábamos clases de arte pero yo no podía dibujar nunca he podido como ver algo y realizar como un dibujo que parece este objeto y en esa clase no sé si ella me dijo o yo llegué a entender por mi propia inseguridad de que no tenía talento porque no podía dibujar pero sí sentía este este urge de de crear de ser artista de hacer cosas con las manos entonces por eso me dedicaba a la cocina muchos años pero luego tomando esta clase de cine experimental y mirando una obra de arte que no era dibujado bueno sí era dibujado en tal que era coloreado cuadro por cuadro pero no tenía dibujos entonces sí me di cuenta que yo podría ejercer expresarme en una forma este diferente de papel sobre digo de lápiz sobre papel y hice una película que se llamaba amor de tres naranjas que creo que nunca ha sido bueno ha sido mostrado una sola vez en la vida que fue aquí en Mix México en el 98 pero se acaban de restaurar entonces espero que pronto lo verán ustedes pero es una película firmada en blanco y negro y coloreado a mano no está revelado a mano porque no sabía esa técnica en aquel momento este pero sí como me gusta tocar el material físicamente me gusta mucho las acciones repetidas entonces como me dio mucho placer trabajar horas sobre la mesa de luz coloreando las naranjas color naranja este entonces de ahí yo después de la clase el maestro este curador dijo bueno si tienen preguntas podrían venir a mi oficina entonces yo traje mi casete VHS porque no existía una copia en cine y llevé el casero a su despacho en el museo de Whitney que para mí fue como un gran momento caminar adentro del museo con una obra mía y se lo enseñé y me dijo que tenía que ir o estudiar o en CalArts o en el Chicago Art Institute y en ese momento estaba diciendo mudarme a México y en mi camino porque venía en cambio en coche pasé por Chicago fui a visitar el Art Institute de Chicago no me latió mucho pero de todos modos estando aquí en México en Yucatán hice mi aplicación para las dos escuelas y fue aceptada en los dos lugares pero por el frío decidí a ir a California aunque no había visitado la escuela y allí ya casi en mi último no había pasado dos años creo de estudios y teníamos que empezar de trabajar en un tesis y mi tesis yo escogí mi tesis de hacer una película con mi entonces suegra en la cocina sobre chismes ella es yucateca y pero se desintegró mi matrimonio mi marido me prohibió pisar Yucatán pero había tomado el descanso de la escuela ya tenía la cámara tenía el material la película y tenía ya planeado venir a México entonces venía de todos modos y estando aquí no tenía donde revelar el material entonces decidí verano encubertas yo en mi casa aunque no tenía ni timer ni nada y así así como empezó mi práctica por necesidad y justo en este momento fue cuando Jessy y Rubén daban el taller en el centro de la imagen no me acuerdo de qué se trataba su taller pero yo les conocía desde California y otra amiga que se llama Lourdes Vía Gómez es animadora ella es mexicana y también estudiaba en Cal Arts y ella me invitó a asistir al taller y ahí fue cuando los alumnos preguntaron de cómo podíamos filmar en 16 y como traía mi cámara traía material extra entonces yo ofrecía dar un taller y así surgió todo qué maravilla ¿no? una concatenación de sucesos fortuitos por decirlo de alguna forma que insisto no creo que hayan sido como tal pero esta necesidad tuya de hacerlo tú quizá se combinó con esta y bueno ya a lo largo de tu obra se ve es bastante evidente esta necesidad tuya de trabajar con el material una de mis favoritas de tus piezas es remove y es un clásico donde quiera que se hable del cine experimental prácticamente la historia mundial del cine experimental está incluida y este porque trabaja funciona en varios niveles ¿no? pero bueno ¿tú seguiste después de tus estudios decidiste quedarte aquí en México o seguiste viajando? no yo bueno desde aquel momento realmente he hecho México mi hogar aunque me fui 10 años a Ucrania siempre era con la intención de regresar aquí o sea regresé a CalArts terminé mi tesis lo entregué y en el momento que no no es cierto me dieron un trabajo en CalArts unos años y cuando no renovaron mi contrato en el 2003 decidí a mudar a México de nuevo y desde aquel entonces realmente he puesto raíces aquí compré mi casa este y sí pero no todo mi trabajo es hecho cuadro a cuadro o es revelado a mano tengo cosas hechas en video tengo pintura costura o sea este fotografía intento de que mi obra uso el formato y el material que que requiere la obra misma que habla al contenido de lo que estoy intentando comunicar con la pieza claro incluso tienes unas cosas ahí medio híbridas en el centro de cultura digital nos mostraste una 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 película donde cosiste la película también esos entrecruces son maravillosos yo nunca he vuelto a enseñar esa película ni sé dónde anda que bueno ya pero sí me gusta mucho jugar con el material jugar con el sujeto el tema algo que aprendí de Jimena es acercar a todo en la vida como juego y este sí ¿qué tal maestro ¿cómo ve? pues a mí bueno me gusta mucho tu trabajo Naomi y y hay si hay una cuestión como muy muy lúdica que me gusta y justamente te quería preguntar y a ver si nos puedes platicar un poco vimos también ahí en el centro de cultura digital hace unos años tu diario filmado que que me recuerda mucho a a a lo que un poco lo que hacía Jonas Menkas pero pues bueno ese diario filmado en Ucrania es la verdad interesantísimo platícanos cómo fue esa esa experiencia de pues de de regresar digamos como como a los orígenes porque ahí vemos cómo cómo empiezas a interactuar con 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 la gente del lugar y todo esto platícanos un poco de esta de este diario filmado de este diario grabado bueno este como mi apellido human es el nombre de una ciudad en Ucrania bueno voy antes que hice la película leche aquí en Aguas Calientes luego la película mala leche que sigue miembros de la misma familia este es una película crítica del sujeto que estoy retratando el público en los Estados Unidos me preguntó de qué derecho tenía yo de retratar a gente pobre gente con menos poder cuando yo era la blanca rica mujer este educada y no se había nada de inmigración en carne propia entonces yo decía aunque esta crítica realmente no se me hacía correcta porque yo convivía con esa gente o sea conocía a sus parientes todo el ambiente que habían dejado en México pero aún así tomé esta crítica como un impulso de volverme yo inmigrante y ir a la tierra de donde vienen mis antepasados aunque ya no existan allá ninguno por haber sido matado o haber salido hace más de 100 años pero fui allá haciéndome lo más vulnerable posible me rapé llevaba ropa muy rara no conocía a nadie no hablaba el idioma y llegué allí y tenía el hábito de grabarme porque había hecho otro proyecto como de retratos propios de un retrato bonito bello que es pintado con área ¿cómo se llama? pintado con aerografía que es el humo rosa y también otro proyecto que tenía que era de retratarme lo más crudamente posible que es un video diario y entonces tenía este hábito de retratarme y de hablar con la cámara en mis momentos más vulnerables más tristes y cuando llegué a a Ucrania no conocía a nadie y sacaba la cámara para desahogarme para hablar para intentar sentirme mejor y todos esos momentos tristes están ahí grabados en mi cámara de video y porque yo fui a Ucrania a hacer unas películas o sea no era mi intención hacer un video sobre mí misma pero tenía un encuentro con los judíos bueno es una larga historia perdón pero a la ciudad de Uman es un destino de peregrinaje para judíos jacidín judíos muy religiosos y ellos vienen casi todos hombres vienen en lo que es el año nuevo judío para rezar en la tumba de un revino que murió en 1810 y este peregrinaje es gigante llegaron por ahí de 30 mil judíos a una ciudad de Uman que tiene 100 mil habitantes existe mucho antisemitismo hasta la fecha y esos judíos por su forma de ser son muy encerrados y hablan muy muy alto son muy ruidosos son muy exuberantes y este causa muchísimo conflicto entre los lugareños y los peregrinos entonces yo fui intenté grabar este encuentro este peregrinaje pero como mujer no tenía derecho a andar entre los hombres entonces me vestía de hombre me ponía un bigote un gorro intentaba intentaba este bueno ocultar mi feminidad lo cual realmente no fue muy exitoso y algunos se detectaron que yo era mujer bueno estoy contando una muy larga historia pero este asunto este enfrentamiento que tenía con los judíos quería incorporarlo en una película y no tenía mucho material porque me expulsaron del lugar y me ocurrió que podía armarlo dentro de un video diario como construir toda mi vida mi llegada mi historia personal alrededor de este evento antes y después y eso es como se nació este video diario que comparto con el público aunque está muy difícil compartirlo porque si es muy íntimo y de alguna manera tienes que tener cierto contexto aunque es interesante es muy fuerte si recuerdo justo que estas escenas donde es evidente que estás disfrazada y que estás como tratando de ser partícipe de lo que está sucediendo ahí y sí pero bueno pues esa misma conmoción por decirlo de alguna manera que te produce cuando lo ves siempre te intriga más supongo que son horas y horas de materiales que tienes ahí que no están en la pieza final sí tengo dos años anteriores de video diario donde realmente grababa a diario y este material está ya editado y un día me gustaría enseñarlo como parte de una instalación que tengo planeado pero nunca he tenido la oportunidad ni el lugar pero un día sí con esto que nos platicas y bueno lo que sabemos de tu obra si el hilo conductor son de alguna manera las mujeres no el trabajo femenino no sé si tú lo percibes así si lo planeaste así o bueno realmente no es mi plan no tengo planes en la vida que maravilla no es por donde voy o sea siempre siento más cómoda con las mujeres y este tengo más chance de de apertura con ellas entonces yo sí soy muy femenil o sea bueno me gustan las artes femeninas no de coser cocinar trabajar en el jardín y esas cosas como me llevan de acercarme a otras mujeres que practican las mismas artes y de que las admiro y también creo que es cuestión de ego que hay un poquito menos este menos bueno hablo siempre de la vulnerabilidad la sensación de que cuando yo voy a firmar a alguien o a una comunidad o una familia siempre soy el outsider entonces siempre estoy aprendiendo de ellos entonces ellos ocupan un lugar de autoridad de los conocedores de los que tengan la sabiduría entonces se cambia un poquito los roles porque normalmente el que tenga la cámara es el que tiene el poder pero en el caso en mi caso intento siempre regresar al poder a mi sujeto admirándoles aprendiendo de ellos y así como creo que mis películas tienen una intimidad muy rica porque me tienen mucha confianza porque no llego así muy criada muy prepotente y paso mucho tiempo con ellos antes de empezar de firmar entonces es un poquito mi forma de trabajar cuando estoy retratando gente ajena que no es todo todo mi trabajo ahorita lo tengo muy en cabeza porque estoy intentando terminar tres películas que filmé en Albania me está costando mucho trabajo y mucho tiempo especialmente estando aquí y no encuentro a nadie que habla albanés para apoyarme claro 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 sí pues el el haces como una especie de labor antropológica no de inmiscuirte un poquito en en su en su día a día para pues sí justo lo que hacen los antropólogos para que después el resultado sea más cercano a la cotidianeidad no porque siempre el personaje como dices tú el externo el outsider irrumpe en la en la realidad en la cotidianeidad y eso este pues se trastoca todo no puede ser que no que las las circunstancias las situaciones no se den en el caso de la antropología pues sabemos llegan y empiezan a puede llegarse el caso de que cambien sus cosas para quedar bien con el que los está retratando por decir de alguna manera es es súper súper interesante pero bueno pues aprovechamos perdón perdón no mi perdón solo iba a decir que tampoco intento esconderme en la obra siempre reconozco mi presencia entre la gente o sea quisiera o no aparezco en la pantalla o escuchas mi voz para reconocer que mi propia presencia está cambiando la realidad y no lo quiero esconder en la película claro que también es otra forma de provocar que sucedan las cosas delante de la cámara de repente tú preguntando ya de alguna manera ya este pues provocas que sucedan cosas eso está eso también es interesante habíamos visto que entró Carla que es nuestra otra conductora pero ya se volvió a ir entonces no sé maestro Bund a este punto ya tienes el maestro Bund siempre tiene una pregunta bomba que que prepara con mucho esmero para que nuestros invitados pues se descontrolen y digan vámonos de aquí no no es cierto este pues de alguna manera el maestro Bund es aquí el sabio el sabio del grupo no como crees este si y de hecho eso eso yo creo que se nota bastante en este diario cuando interactúas con las con las señoras grandes del del lugar no que es como también donde está digamos la la sabiduría si es 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 bien interesante este el trabajo de 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 Albania que lo presentaste me acuerdo hace varios meses con con Paolo y con Lisa en una conversación de Echo Park que hace ya unos meses que nos diste como la primicia como cuál fue como como el interés de ir a Albania porque también si no recuerdo mal aparecen niños aparecen canciones entonces cuál fue como tu tu interés de estas películas albanesas bueno también fue un poquito de casualidad de que un conocido un amigo mío me recomendó para ser jurado en el festival de Tirana de capital de Albania y fui hasta allá por tierra cargando mi proyector mis películas como ocho camiones desde Ucrania y una vez que llegué allá y enseñaba mis películas sobre el pueblo ucraniano en Albania el público reaccionó de una forma realmente bonita y como y me pidieron el público me pidió hacer un retrato de un pueblo albanés y fue como un reclamo y me ofrecieron dinero y me dejían lo o sea varias personas como fue increíble bueno el dinero realmente nunca apareció pero la invitación seguía y una pareja allá el director del festival y su esposa que es la directora de la filmoteca ellos mismos pusieron su propio dinero y pagaron un vuelo y un viaje para el scouting y y fui allá como medio dudando todo porque o sea como que no me parecía real tan bonito que era la invitación y fui con mi mi perrito que traía en aquel entonces y pensaba hacer un retrato de la relación entre gente y sus perros porque en Albania es otra cosa la relación entre gente y perro y en este viaje por accidente me caía me caía me tropecé y en ese traía mi perrito bajo mi brazo y el perro voló y se cayó en una piedra y se rompió el cuello y ahí murió entonces este bueno fue terrible horrible muy triste tenía que salir a comprar una ¿cómo se llama? una pala no una para escavar sí una pala una pala y este enterrar mi perro y así fue terrible pero en ese mismo momento estaba quedando en un hostel un youth hostel que se llamaba en español no sé por qué se llamaba mi casa es tu casa la dueña era una mujer que se llama Alma una mujer albanés y el marido de ella había muerto dos semanas antes entonces la mamá de ella y muchas mujeres andaban ahí vestidas de luto yo también este mi propio luto por el perro y alguien me empezaba de contar una historia de la ciudad la ciudad se llamaba se llama Skoder y esa ciudad tiene un mito fundamental que se trata de un castillo que tres hermanos estaban construyendo este castillo y cada día el trabajo que hacían el día anterior se caía entonces fueron a consultar con un oráculo y el oráculo les decían que tenían que hacer un sacrificio y tenían que emparedar una esposa de ellos en la pared del castillo para que sería exitoso la construcción y bueno esta historia se trata del castillo que se llama Rosafa y hasta la fecha sale un líquido blanco porque ella pedía la mujer que la sacrificaron decía por favor deja fuera de la pared un ojo un brazo un pie y una teta para ver acariciar alimentar y mecer mi niño nuevamente nacido entonces mi perrito era completamente blanco como este líquido que sale de la pared y sentía yo que había hecho un sacrificio y que era como para mi proyecto aunque no era intencional que era un gran sacrificio que hice entonces sentía obligada a trabajar con Albania y hacer hacer una obra allá y recién aprendí que hasta la fecha cuando van a construir un edificio allá matan a un animal y ponen su sangre alrededor del fundamento del edificio para que sea exitoso el edificio la construcción entonces este es muy larga historia perdón pero eso fue como lo que me hizo un gran lazo con Albania entonces no hice mi película en Schroeder fui a encontrar un pueblo lejos de allá luego luego pero sí hice una película pequeña sobre ese sacrificio y la muerte de mi perrito y bueno está pronto por terminar oye no pues está interesantísima la historia y qué pena por el por tu perro pero bueno nunca has estado dejado de estar rodeada son muy importantes los animales en tu vida ¿por qué? cuéntanos digo yo te entiendo yo sé por qué pero cuéntanos bueno desde niña realmente como siempre fue un poco awkward este de niña y sentía como que no no encajaba bien con la sociedad de la prepa o sea siempre sentía como un poco outsider aunque estaba en el pueblo donde yo crecía y mi relación con mi perra siempre ha sido o mi perro lo que lo que tengo siempre ha sido lo más cercano que he tenido y porque ofrecen un amor incondicional lo cual creo que nunca he sentido de ningún otro ser ni siquiera mis padres y es es una sensación de alegría este de de amor de diversión de aquí está mi cachorita trayéndome su juguete todo el tiempo este pero si siempre están felices de ver a uno las cosas más sencillas les hacen mover la cola entonces para mí realmente es mi alegría si y tienes esta pieza que le dedicaste a León que se llama León en León no es muy muy bonita es pequeña este pero pues habla mucho de esto no pero también tiene una historia detrás hay una historia detrás de León en León que además está es un es un trabajo muy divertido y pues además yo que conozco a León y a Ocho que son extraordinarios este y una gran compañía pues platícanos un poco cómo surge León en León ay ahí está ese es Naú ah ese es nuevo ese no lo conozco yo lo conozco de fotos de chiquito mira está bien grande ay mira que bonito disculpa a los que no pueden ver bueno seguro que los oyentes conocen a LEC el laboratorio experimental en cine es el gremio nuestro el colectivo encabezada encabezado por Elena Pardo y Maurice Trujillo y Walter Forsberg y tuvimos con ellos una residencia en el laboratorio de Churubusco y yo quería andar con mis perros en el trabajo y para que pasaron al estudio tenían que ser perros actores entonces yo específicamente creo esa película para tener una un pretexto de llevarlos no pues que bien que bien y esta de andarlos trayendo de repente si es complicado no porque no no cualquier en cualquier espacio son bienvenidos desafortunadamente pero tú te las arreglas no bueno ahora que tengo tres es mucho más difícil pero León se ha regalado a otra persona está muy interesante como los perros realmente escojan su amo este León siempre ha sido un poco sangrón un poco especial y ahorita que vive aquí en mi casa una chava y me los cuidó cuando viajaba León se dio a ella y ahora duerme con ella este cuando ella está en la casa él está desaparecido solo baja a comer ni siquiera baja a salir a pasear conmigo cuando le llamo entonces se ha regalado a ella pero Nahum fue también un historia bien bonito que sigo filmando la familia en Aguas Calientes estoy trabajando en un video ahora que está tentativamente llamado Tres Leches y fui en el camión de noche para llegar a mi cumpleaños lo quería festejar con ellos y llegué a las seis de la mañana y me acosté a dormir y cuando me desperté a las nueve se había nacido la manada a la cual pertenecía Nahum y Patty mi amiga de la familia me la regaló por ser como mi regalo de cumpleaños le pusieron le pusieron el nombre como Naomi Humán que maravilla y regresaste de Aguas Calientes con un miembro más y somos del mismo horoscopio pues que bien te voy a enseñar a Oscar Mayer ay que bonito este hijo de la pandemia porque este viejito me lo encontré en agosto del año pasado acá en Tepoztlán vagando sin rumbo ya tiene más de 15 años ya no ve ya no escucha bien pero tiene una energía increíble pero son para mí la fuente más fuerte de alegría y amor de confianza este de alegría realmente nunca podría vivir sin perros y como dices perdón a los redescuchas pero saben perfectamente que nada es original el podcast más pirata de las redes es absolutamente pet friendly porque de una u otra forma siempre hacen presencia ya sea que nuestros invitados nos presuman a sus a sus perrunos o gatunos o que ladren por ahí y de repente se escuche entonces no sé no sé están acostumbrados pues a tener esta presencia perruna pues qué qué maravilla la verdad es que es un gusto para nosotros poder este platicar contigo y que nos cuentes estos pequeños secretos que de repente la gente no tiene pues este chance ¿no? de conocer a los artistas un poquito en su intimidad un poquito en lo que piensan porque digo nosotros de alguna manera creamos este podcast justo para pues para que la gente los conozca y conozca sus intereses más allá del cine incluso ¿no? aquí nos han nos han confesado personajes así que tenemos en alta estima y que su trabajo es súper súper académico y que son fans de las telenovelas o cosas así gustos culposos ¿no? ¿cuál es el tuyo Naomi? ¿cuál es así un gusto que dices cómo me da culpa pero cómo lo disfruto? bueno también la televisión así es es una adicción horrible que intento evitar pero ahorita con la vivía años sin una televisión el aparato pero ahora con la computadora ya no es necesario adivinir o sea no puedo evitar tener acceso a la televisión si es un gran desperdicio de tiempo o sea tengo gustos muy bajos o sea me gusta por ejemplo y me entretengo mucho ok está muy bien no pues sí de repente el maestro pues sus gustos culposos son comer maruchan porque él está acostumbrado a comer pura este comida fifí no le da le entra muy duro al paisano es el el manjar de los estudiantes entonces que ahorita pues ya está medio prohibida no ya no sé en qué paró ese asunto de la si era plástico ni yo tampoco ni yo tampoco pero bueno pues maestro Bund entonces pues no pues ahora ahora en que tras terminar tras terminar tus películas albanesas cuál 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 es cuál es a lo mejor alguno de tus de tus pendientes alguna de tus películas que quisieras hacer no sé platícanos un poco yo sé que de pronto ya nos has platicado que de pronto pues surgen los proyectos así como de manera muy muy espontánea como este de de Albania o o León en León pero pero tienes algún algún proyecto a futuro cuáles son como tus tus futuros proyectos que nos quisieras platicar bueno esas tres películas de Albania realmente he llegado a un punto de necesitar ayuda porque hacer corrección de color sacar una copia en cine hacer la mezcla de sonido este esas cosas ahorita ya están pendientes y voy a a levantar la bandeja de la bandera de que por favor ayúdenme porque realmente en lo que es la tecnología moderna estoy un poco ignorante entonces esto es ya porque creativamente están completamente terminadas estoy ahorita como decidiendo de créditos y cosas así y si tengo otras otras obras en progreso eso de que mencioné de tres leches que es un proyecto ongoing que creo que puede durar otros años que sigo firmando la misma familia en aguas calientes que ha evolucionado ha evolucionado en maneras bastante feos con este drogas este prostitución muertos los dos abuelos recién murieron bueno el abuelo murió en septiembre y los que ocupan el rancho son otros y bueno entonces sigo grabando a ellos y espero un día tener material para armar una película aunque o sea realmente no sé hacia dónde va la historia y también hace varios años estaba en el film farm en la granja de cine de Phil Hoffman en Canadá y ahí vas yo fui invitada y vas y te dan una cámara seis rollos de película tienen cuartos oscuros y pasas la semana filmando y revelando y yo realmente como trabajo alrededor de proyectos y ahí no tenía tema no tenía nada entonces pasé toda la semana filmando una planta este y luego recién supe que esa planta es la fuente mayor de comida para la mariposa monarca y se me hacía que podría armar una película sobre esta inmigración migración que hace esta criatura tan delicada entre Canadá y México entonces este fui al Estado de México a firmar las mariposas lo cual está muy difícil si no usas una lente zoom claro lo cual no tengo y no usas no ocupo entonces realmente no logré nada nada interesante de pietraje pero sí vi muchas alas de mariposas muertas en el piso y intentaba recogerlas pero se prohibieron porque es un biosfero protegido entonces regresé a mi casa con muchas ganas de pegar alas y volverlo a fotografiar en la impresora óptica que recién importamos de Los Ángeles esta máquina gigante y entonces encontré una granja de monarcas y compré monarcas muertas y los estoy pegando en película con la esperanza un día de poner a trabajar esa máquina y volverles a fotografiar cuadro por cuadro y armar una película que cuenta algo un poquito científico y amoroso de esas criaturas que son como papelitos súper súper delicados pero que hacen un viaje muy 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 riguroso y difícil y sobreviven así que en esas cosas hay que trabajar porque además yo creo en determinado momento ahora que nos mencionas que estás pidiendo ayuda porque muchas veces el trabajo experimental es como muy individual como de pronto muy aislado entonces que como 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 será la pregunta y nos dices que que eras como outsider en la prepa y todo esto como es por eso que que crees que el el experimental te te funcionó bien o o por qué por qué por qué por qué este trabajo no así como como tan tan aislado de pronto bueno yo creo que sí precisamente por eso de que siempre he sentido un poco como no encajo bien en la sociedad bueno obvio que he escogido vivir en una sociedad ajena este con un idioma diferente o sea es donde me siento más cómoda aunque sí tiene sus desventajas por ejemplo que sí cuando necesita ayuda técnica o este ahora voy a tener los la capacidad de pagar a gente ya que por fin gané una beca entonces voy a poder este bueno emplear a alguien o a varias personas que me van a apoyar pero si es algo mi trabajo es tan íntimo tan personal que realmente trabajar en equipo me da cosa o o sea las producciones por ejemplo de Hollywood o de o bueno las producciones de las ficciones que tienen mil personas esperando su momento a trabajar este me parece que un desgaste un un desperdicio de tiempo de bienes de dinero pero entonces si mi trabajo es más como hacer un dibujo que es algo individual ahora que que mencionas esto de de los dineros Naomi como ahora sí que un consejo para las noveles generaciones como como es posible mantener esta 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 forma de hacer cine que a veces digo requiere siempre de muchísimos menos presupuestos pero siempre necesitas ¿no? como como lograr esta esta fórmula para poder seguir creando sin depender de los grandes presupuestos bueno trabajar en cine es un lujo y realmente pertenece a este lujo a la gente que bueno que tiene recursos aunque no sean grandes recursos pero que o sea mínimo de 500 dólares es difícil hacer una película y terminarla en película y enseñarla en película con sonido entonces este bueno el video es un buen sustituto aunque si tiene otras calidades pero de de grabar en cine revelar a mano pasarlo a video de manera casera si tiene mucho valor muchas veces tiene un aspecto muy muy bonito acercando a presentar en cine y hasta con el sonido muchas veces de mucha mejor calidad porque el sonido en 16 es terrible este pero si no tiene los recursos para trabajar en cine de trabajar con lápiz y papel de de presentar de si tienes ideas o sea de trabajar con pedazos de tela pegándolo o sea que hay hay muchas maneras de expresarse no tiene que ser en cine pero también si es importante dedicar los pocos recursos que uno tiene a eso y comer frijoles y en tu casa tienes que ahora que preocuparte por tres bocas más además de la tuya tú puedes comer frijoles pero 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 las las bendiciones ellos comen sus croquetas finas bueno y hay un gato son cuatro bueno imagínate pues bueno yo tengo otras ventajas o sea ya por mi edad y por la vida que he llevado o sea si me he organizado la vida en tal forma de que si este tengo recursos tengo ingresos este bueno bueno he tenido muchísima suerte esto tengo que admitir por mis padres me me mandaron a educarme y y a manejar el dinero en una forma de ahorrar y tener una forma de vivir de ello pero he sido muy 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 suertuda pues suertudos nosotros que pudimos platicar contigo la verdad es que llevamos algún tiempo tratando de coincidir y queríamos este hacerlo con pues ahora sí que aprovechar el la oportunidad de platicar contigo pues porque no siempre se puede digo a pesar de que estás acá en México a pesar de que sigues creando y todo pero pues justo porque como sabemos que de repente pueden surgir posibilidades de proyectos era aprovechar el momento y pues bueno lo finalmente se nos concedió Maestro Bunt alguna reflexión final ya para dejar a Naomi que siga acariciando a Ocho a Leo y a a Naum y a Antonio Banderas mira nada más mira nada más está muy a gusto para los que no lo vieron que no pueden ver la versión en video que solo pueden escuchar bueno tiene ahí en su regazo a uno de sus de sus peludillos pues pues nada más agradecerte Naomi y pues un gusto poder siempre platicar contigo hemos coincidido en varias ocasiones y pues bueno nada más pues pues me resta agradecerte mucho éxito en los próximos proyectos y pues ojalá nos nos podamos ver pronto en la Ciudad de México entonces pues 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 muchas muchas gracias y también agradecer a Praxedis Razo que nos que nos ayuda con esta transmisión este es un gratuito a ver si si lo no no es gratuito bueno para nosotros sí para nosotros sí es gratuito para nosotros sí pero pues a lo mejor hasta lo comprometemos y a ver si se da una vuelta por acá y lo entrevistamos académicamente en el cine experimental está bueno sí también él conoce bien la figura de Gámez y pues pues nada más y muchas 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 caricias al a los a los a los pequeños y al ocho que me encanta ese ocho que me acompañó en ahí en Churubusco mientras estaba editando entonces pues muchas gracias Naomi muchísimas gracias a ustedes ha sido una lindísima oportunidad verles y platicar y este quitarnos la aislación un poquito sí ojalá sea esa persona sí 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 pues habrá que ahora que regresen las cosas un poquito más a la normalidad si es que eso se puede volver a decir habrá que organizar alguna cuestión para porque sí digo está está genial nosotros pues digo el maestro que ahorita vive en el Monterrey canadiense allá en Montreal pues bueno sería complicado tenerlo acá pero este sí ya el señor doctor está allá haciendo su doctorado felicidades Antonio no sabía muchas gracias bueno espero que me espero que me aguanten aquí entonces sí el frío tú ah bueno sí el frío está tremendo no no mucho estos últimos días pero se esperan tiempos bastante bastante fríos y por eso se va a dejar crecer el cabello para que no le dé frío pues este no creo que haya mucho de donde crezca pero bueno sí entonces haremos haremos el esfuerzo entonces el asunto de repente de reunirnos digo acá hemos entrevistado gente incluso de otros países que de otra manera sería imposible pero bueno siempre juntarnos en un mismo espacio para 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 ver películas es siempre es es distinto pues este Naomi no me queda más que agradecerte la 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 visita aquí a nada es original y pues te queda también la invitación en mayo haremos si todo sale bien proyecciones acá presenciales en Tepoztlán de de ultracinema y pues sabes que la puerta del festival está abierta siempre para para tu para tu trabajo nos encantaría muchísimo eh mostrar o estrenar o que alguna de tus obras sea parte del 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 festival entonces pero yo creo que cabe mencionar que no solo a Naomi sino también a los perritos porque pues allá en Tuntunlandia pues bueno no ya Naomi ya participó en el festival de fauna el que ahora se llama Fauna con su película León del Neón ya la mostramos acá en Tepoztlán pero digamos ese fue en el contexto animalista también en el contexto experimental por supuesto por supuesto pero imagínense imagínense la jauría imagínense no pues los Tuntunes contra los Nahumes ¿cómo los como los los leones los leones antes de de irnos ya perdón me acaba de surgir una pregunta decías que tenías pensado en Albania hacer una película para hablar de la relación humanos animales humano mascota ese es un proyecto que yo creo que tú serías como la ideal ¿no has pensado hacerlo no sé incluso a nivel global y con estas andanzas que andas por el mundo de repente comparar cómo son en Albania cómo son en Yucatán cómo son en Aguascalientes no sé no lo tienes por ahí bueno es una idea que nunca me ha ocurrido pero ya planteaste la semilla lo voy a contemplar buenísimo porque sí pienso que tú tendrías como la sensibilidad única y mágica para para retratar lo bonito y este con y pues sí bueno ahí ahí luego cuando la hagas me la enseñes bueno cuídate mucho maestro cuídense mucho nos despedimos esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes y pues estén pendientes porque a partir del próximo episodio pues ya empieza empiezan a hacer episodios especiales porque pues como bien saben la décima edición de ultracinema pues está ya a la vuelta de la esquina entonces estén estén pendientes gracias Naomi un abrazo hasta allá muchas gracias muchas gracias gracias esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y suscríbete y suscríbete y suscríbete